Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Mira, aquí está de fondo Rafael Nadal, personaje de MyPlayer que me he creado. Y bueno, que me creé que todavía está en el nivel 24. Poco a poco ya sabéis que voy subiendo el modo carrera en directo aquí, así que suscríbete. Pero en esta ocasión no vamos a jugar con el MyPlayer, sino que vamos a hacer una simulación, pero jugando yo, no como en el tiebreak. Este juego pues sí que me entran más ganas de jugarlo. Y vamos a jugar con Coco o contra Coco. Es una curiosidad la que tengo yo. Tenemos contraataques, rachas como churros. Vale, creo que me voy a poner a Coco, sí. Porque va a ser más difícil, porque es Biontech creo que llegaba a todo. Vale, ¿cómo se cambiaba el atuendo? Vale, solo tenemos dos, ¿no? El de Wimbledon y este. Vale, y es Biontech, ¿dónde estás? Aquí estás. Vale, número uno contra... Número... Me la voy a dejar así, ¿no? Yo creo, sí, sí, sí. Vale, contra, número uno, o sea, número uno contra... Número... No sé, Coco, en qué posición está el ranking. Número tres, creo que de lo que vendría siendo el cuadro, ¿no? De Roland Garros. Pero bueno, a ver, tenemos rachas como churros. Tenemos fatalidad. Esto es la leche. Y también especialista en llegar a la pelota. Por eso no me pillo a esta chica, porque creo que se me daría mejor que a Coco. Así que, bueno, vamos a intentar jugarlo y ganarlo como podamos. Así que vamos a ello. Leyenda, por supuesto. Y vamos a ajustar el partido, que por cierto, estoy realizando un torneo de este juego, del Toe Spin 2K25. Vamos a poner tenis clásico. Yo diría juegos por seta y breo. Un set. Set. Segundo servicio... Ojo, servicio. Segundo servicio no. ¿Qué cojones? Super Tiber XI. Y el juego va a ser... ¿Cuántos juegos? ¿Tres? No, hombre. Un partido. Un set entero. Vamos locos. Vamos locos. Venga, va. Comenzar partido. ¿Dónde? Obviamente. ¿Dónde si no, no? ¿Dónde si no? Vamos a cambiar la hora y vamos a ponerla nocturna. Eso sí. Vale, y comenzamos el partido. Máxima dificultad. Leyenda. No sé si cambiara un poco. La noche es bella y el público está listo a aprovechar de un match enflamé sobre el court. Mesdames y messieurs, bienvenido al court. Philippe Chatrier por el match de exhibición du jour. No sé si cambiar la vista de cámara y cambiar por otra toma puede estar bien. Pero bueno, comenzamos el partido y deciros que eso, que estoy realizando un torneo de este juego con todos los suscriptores y con toda la gente que, bueno, aunque no esté suscrita, también puede participar. Todos los que quieran participar, lo único que tienen que hacer es estar en el Discord que os dejo abajo en la descripción. ¿Vale? Es lo único. Y sin que nos atendamos, acuérdense. Además, luego te puedes salir del Discord. O sea, siempre puedes entrar para eso. Es simplemente porque ahí pondré los cuadros, lo pondré también por el canal. Así que suscríbete y todo ese rollo porque en el apartado comunidad del canal de YouTube pues iré preguntando cosas como ya he preguntado. Ya he hecho unas cuantas encuestitas. Y bueno, pues me gusta, ¿no? Me gusta saber qué opináis. Pero lo dicho, muy importante el Discord. Y si no se tiene Discord, pues no se va a poder participar. Más que nada para llevar un orden. ¿Vale? El Discord no... O sea, a lo mejor hablo con gente que ha ganado un partido, etc. Además hay que, en parte, retransmitirlo en la medida de lo posible. ¿Vale? Los golpes, muy secos, ¿no? Vale, mejor ese golpe agresivo. Un poquito de ángulo por ahí. Otro poquito por allá. Aunque hay que ser más precisas. Y golpear más perfecta. Ahí está. Y apretamos. Genial. ¿Os mola esta cámara? O quizás debería cambiar de cámara a una más bajita. Puede estar bien, ¿eh? Vamos a poner esta. A ver qué tal. Buen saque, go. ¿Vale? Madre mía, qué profunda la ha tirado. Nos defendemos un poquito. Bueno, bueno, qué buena defensa. Y venga, bola arriba. Va a llegar. Pero ahí ya la machacamos. Se queda en media pista. Y bastante bien. ¿Por qué bandos? ¿Por qué? ¿Esto qué es? Ah, que no he aceptado. Me cago en Panini, colega. Me cago en Panini. Que no he aceptado. El partido. Y va a ser un set. Seis juegos. Bueno, pues mira. Pues tiebreak. ¿Por qué no? Vale, vale, vale. Un pelín pronto. Pero bien. Venga, vamos a ello. A ver si podemos restar profundo. Angulamos también. Cuidado con ese revés. Bola alta. Vale. Demasiado tarde ahí. Vámonos. Demasiado tarde ahí también. El revés se me complica. Y la derecha también. Se me pegó. Se me pegó. Podríamos subir en alguna. Ofu. Vamos, vamos. Céntrate. Me invierto un poquito. El paralelo que me la juego un poquito. Venga, mejorando. Mejorando. Corre, 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 corre. Vámonos. Sí, señor. Buen saque. Voy a jugarme el paralelo. Por intentar pillarle el contrapié. Vamos a echarle el pasillo. Bueno. Creo que malas decisiones. Buena defensa. Bola alta, porfa. Bueno. Hay un poquito a los pies. Bola más alta. Vale. Y ahora angulamos. Genial. Aquí la tenemos. Por eso no he subido. Porque veía que el paralelo me lo podría hacer. Y me daba miedo subir. Y no me he equivocado. Porque me habría comido ese paralelo increíblemente. Pero ya se come el resto. Madre mía, qué restaco. Bueno, pues creo que es un super tiebreak, ¿no? Es a 20. Contrapié, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Me ha pillado ahí. Me ha pillado ahí un poquito. Vale. Apuntamos a la T. Buena derecha. Tenía que haber pillado la bola un plin más arriba. Pero bueno, no pasa nada. Uf. El público que aplaude como si hubiesen ganado. Ah, intenta insistir. Ojo que ahí se equivoca. A correr. Paralelo. Buscando ahí un poquito de agresividad. La dejada. Buscaba el contrapié de la dejada. Y aquí ya lo tenemos. Espérate. No la podemos dar por muerta. Que contra Osaka. Ya vimos lo que pasó, ¿no? Ya vimos lo que pasó. Que llega por todas. No era mentira. Buenísima. Llega por esa, crack. Llega a por esa. Buena. Buenísima. Uf. Brutal. Ese paralelo no me lo esperaba tan ajustado. Quería hacer un golpe potente. Y por ello no he llegado, ¿no? Porque ya estaba preparando la potencia. Red. Primer servicio. Venga. Ah, qué lástima. Ah, me la he jugado, tío. He pensado mucho en invertirme. No me he invertido. Ahí sí. Qué buena. Nos defendemos un poquito. Cuidado. Bola medio. Venga, venga, venga. Bola. Profunda. No, tío. Además, muy tarde. Cuando creía que le había dado muy pronto. Es curioso. No, no hay contrapié. A ver esa profunda. No es tan profunda. ¿Y esa qué tal? Estoy intentando tirar un poquito más de potencia. Voy a intentar tirar un poquito más de colocación. Buenísima. Buenísima, esbionte. Me cago en todo que me está remontando. Vamos a ver si lo consigo, ¿no? Porque de momento me ha igualado. Vamos. No, no consigue remontarme. 9-4. Venga, tío. Eso tienes que apretarla a la línea. Buena. Sabía si me iba a intentar... No, hombre, no. La dejada. No, hombre, no. Vale, buena. Bien. Intento no buscar el paralelo. Aquí sí, porque está demasiado metida en pista. Carlitos. La fuerza de Carlitos. Profunda. Vamos. Me la ha jugado mucho, ¿eh? He dicho, la dejada de Carlitos. No ha salido, obviamente. Porque es única. Pero... Toma resto. Toma resto. Bueno, pues ahí tenemos la victoria. Sí, señor. Partido cortito. Pero bueno, intenso, ¿no? Al final. Uf. Bueno, recordaros. Podéis apuntaros al torneo en el disco. Simplemente con aparecer ahí. Yo cuando os nombre y demás diré, eh, lista de participantes. ¿Quién quiere participar? Tal, tal, tal. Y ya está. Y tan simple como eso. Haré un pedazo de cuadro. Y además, no quiero contar cositas por aquí, pero tengo cosas muy guapas que además iré desvelando un poquito por el canal, por el apartado comunidad y también por Discord. Que para eso está. Y Discord es que es imprescindible, ¿vale? Ya me han pedido algunos y puede ser de otra forma, pero es que es para comunicarse. Porque es que si no, y recordad que el Discord no hace falta tenerlo en PC. Podéis tenerlo en el móvil, en la tablet, donde queráis, ¿vale? Siempre que esté disponible para esa plataforma. No sé si hasta para consola está el Discord. En fin, muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. Si queréis algún otro partido o lo que sea, o algún reto, como hacía yo con el T-Spin 4, dejádmelo en los comentarios. Que por cierto, os recomiendo mucho la serie de Carlitos Alcaraz. Madre mía, qué pedazo de serie. Un saludo, muchas gracias y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.